La voracidad de estos animales es tal que los adultos no dudan en atacar a las crías de su misma especie. Para evitar ser localizadas estas se impregnan de heces que disimulan su olor natural y trepan a los árboles, donde permanecen hasta que el predador se aleja. Mientras permanezcan en el árbol estarán seguros, incluso si son detectados a pesar de su camuflaje oloroso. Los ejemplares adultos pesan demasiado para poder subir por el tronco en su búsqueda. Tras su intento fallido de caza, el dragón se dirige hacia la sabana, desde donde le llega un olor conocido. Los espacios abiertos son frecuentados por los grandes herbívoros autóctonos, pero también por el ganado doméstico de los indígenas. Unos y otros encuentran aquí pastos y brotes con que alimentarse. En pago por la utilización de sus praderas, los habitantes de Komodo dejan al gran predador los cadáveres de su ganadería. Cuantos más muertos haya, menos probabilidades tendrán de que los reptiles salden la deuda por su cuenta atacando a las reses vivas. En esta ocasión ha sido una cabra la que ha muerto. El viento ha dispersado su olor y el dragón ha acudido con rapidez a la cita. Debe comenzar a comer de inmediato. Si él ha localizado el cadáver, no es extraño que otros dragones lo hagan en breve. Lo primero que devorará serán las vísceras, la parte más fácil, blanda y rápida de comer. Antes de haber podido empezar llega un segundo lagarto y este es aún mayor. En poco tiempo el viento habrá llevado su mensaje a todos los dragones de la zona. Como si hubieran sido llamados a una reunión, todos coincidirán en el claro para participar en el banquete. El cadáver es despedazado y compartido sin problemas. Por extraño que resulte, no se producen peleas entre ellos. Cada cual busca su hueco y se concentra en la comida que tiene delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!